¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? Visítanos ahora. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Se mueve el tablero político y hay acercamientos que sorprenden. Fercasa el diálogo en cara a cara y la basura inunda las vías. Usaron el cuento del tío para robar una bebé de un mes. Cochabamba definirá el reemplazo de Evo y apuntan a Edmundo Novillo. Sorteo de jurados electorales se realizará entre personas de 18 y 50 años. Potosí registra por segunda vez la cifra más alta de positivos. Gobierno oficializa seguro de vida para los profesionales y trabajadores de salud. Presentan varias denuncias de sobreprecios en obras públicas. En Pando, médicos usan trajes de bioseguridad remendados. Nominan a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Medio millón de niños estadounidenses han sido diagnosticados con COVID-19. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!